Música 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 Con lo Ahora hay que hablar con nosotros besos Cuarto tenemos thema Y tu con tu dema cabecearon el tema No metimos y te sacamos del sistema Y tenemos a tu joven pose dándole Yeah Dándole Oh, 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 oh dandole, 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 randole, pa' que se conjurga bed, 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 bed segregation Se escucha se escucha se escucha Tienes a traves y estos dos putos se escucha tienes a traves y estos dos ehh bubolo jurón póngale que suene alto que tú sabes que yo voceo se escucha Se escucha Se escucha Dime si se escucha Dime si se escucha Y ahora Muevelo 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 Se escucha Eh, 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 eh Yo no trabajo de gratis En Cuadr, 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 Cuadr Estoy en José En Cuadr, 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 Cuadr En Cuadr, Cuadr, Cuadr En Cuadr, 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 Cuadr En Cuadr, 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 Cuadr Es que yo soy clásico, 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 clásico Es que yo soy clásico, clásico, radio Tú sabes quién, nada mejor que quitarte el sostén Tus piernas como el batallón se dividían Y tus pantas y tus brasieras como Porsche Cayenne Porsche Cayenne, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Póntame bien, póntame, póntame full Ábrete, dóblate, siéntate cool Ábrete, dóbrate, dóbrate, dóbrate Que te tengo un queso que lloró el yogur Que te tengo un queso que lloró el yogur Que te tengo un queso que lloró el yogur Choky, 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 choky Choky, 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 choky Choky, choky, choky Yo te cuopisía porque me muevo más que un cucharapio Ponte tu calza que te voy a comprar unos tacos Yo soy un rapón Tú taca la現在 este locón Toma dos mil pesos pa' que vaye pal salón Yo soy un rapón Pero tú sabes que no soy tacaño Paga la cabaña que estoy cortina de baño Tú nunca he hecho, tú nunca he hecho, tú nunca he hecho tanto Tú nunca he hecho tanto, tú nunca he hecho tanto Y la 11, paga la cabaña, paga la cabaña Que estoy cortina de baño Tú nunca he hecho, tú nunca he hecho, tú nunca he hecho tanto Tú nunca he hecho tanto, tú nunca he hecho, tú nunca he hecho tanto Tú nunca he hecho tanto Es que andamos en alta, 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 en alta. Dejen alta, en alta, en alta, en alta, en alta, en alta, en alta. Es que andamos en alta, sí, pero con otro combate, tú sí te paras cuando te atraves la vena roja. Con otro molleto con la misma gorra y la tan 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 pa' que nos corra. En alta, 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 en Lama me dicen Ehh, Ehh, Ehh Go-lo, Go-lo-Po-lo, Go-lo-Po-Po lo ponpa la demás Y adueñao del sistema Un goloc empa la demás Dema, 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 Dema auna ahora hay que hablar con nosotros Cuántos tenemos de más, y tú con tus demás, cabeceando este mas Los metimos y te sacamos del sistema y tenemos a tu joven pose dándole a dav зад Vete los rapes, vete el viraje y ven dímelo, si en verdad te escucho yo te escucho, pero eres mariquín. Dale ma, me gusta como lo venía, me gusta como lo venía, me gusta como lo venía, me gusta como lo venía. Dale, siente la para para que te cure, para que te cure, para que te cure, para que te cure, para que te cure. Me gusta ba, va, va la pa por, pa po, pa pa, oh. Mírala, mírala, mírala a mí, duro, suave, lento, eh, duro, suave, lento, eh. Más rápido Eh, así que va la baile Así que va la baile ¿Qué es esto? Te va llena de odio Te va llena de odio Miren ustedes, respeten los rangos